Un destino que deseemos nosotros mismos, ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno. En Marcos 9, versículo 43 nos dice, Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco que con dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojado al infierno. Estas palabras Jesús deja claro la advertencia sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único salvador. Es curioso como los seres humanos tenemos seguros para casi todo, vida, auto, casa, para eventos que quizás ni ocurran. Pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como Jesús reitera en Mateo 25, 30, donde habla de las tinieblas exteriores, un lugar sin presencia de Dios. En 2 Tessalonicenses 1, 9, leemos que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora bien, reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina esto, solo por unos segundos, como debe ser estar allí, como el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Piensa en los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad, en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús aún nos enseña más sobre esto en Mateo capítulo 10 versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz y han optado por vivir en el pecado. Aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado. Muchas personas confunden Hades o Seol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades es el muerto o la tumba. Hades en el Nuevo Testamento Griego y Seol en el Antiguo Testamento Hebreo se refiere al reino de los muertos o la tumba. Hades simplemente significa un lugar de los muertos, por lo tanto, Hades y Seol son solo lugares temporales de tormento, donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro que muestra que es un lugar temporal de tormento. La resurrección final es un momento decisivo cuando Dios juzgará a todas las personas. En esta ocasión los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. El versículo 13 continúa. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego, y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a las traducciones incorrectas de la escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces usan la palabra infierno en lugar de Seol, y en el Nuevo Testamento usan infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en Salmo 16 versículo 10, en la versión King James. Porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra hebrea aquí es Seol, no infierno. Otras traducciones, como la S.U.E., aciertan al decir porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si todavía hay confusión entre Hades e infierno, al final no es crucial. El punto fundamental es todo lo que los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad. Si eligen seguir viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, 2 Corintios 5 versículo 21 lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es crucial entender que Dios es el Juez Supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Él evaluará a cada uno en función de cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones y pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2 versículo 16, en el día en que según mi Evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado. Nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan qué hay de malo en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo, con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo y queda evidente la extensión del pecado y la necesidad de juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron. Entonces, ciertamente no perdonará a aquellos que persisten en su pecado. Este versículo nos muestra que ya hay demonios en el infierno atrapados en la oscuridad. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas. Advierte sobre aquellos que, pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, resalta la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida al día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos y desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12, 47, Jesús dice, Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero él que no la conoció e hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. Aquí Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esto es una advertencia especialmente fuerte para los predicadores, pastores, sacerdotes y todos los que hablan de la palabra de Dios. Aquellos que no logran predicar el Evangelio completo, enfocándose en solo mensajes motivacionales, prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, causando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e inclusive la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que Él es dirigida hacia nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta enseñanza resalta la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Pero esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor y lo interpretan como si Dios perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios, pero descuidando su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano, como se menciona en Apocalipsis 3, verso 16. Así que, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puedes simplemente pasar por alto el pecado para entrar en el cielo. Es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado como se menciona en Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, entonces eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación de Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental en la fe cristiana. Como nos recuerda Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto resalta la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la fe verdadera en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo que nos lleva a vivir una nueva vida caracterizada por buenas obras y fruto del Espíritu. No como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios no ha ofrecido un camino para escapar del infierno, y ese camino es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios como propiciación por su sangre recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, que en su paciencia divina pasó por alto los pecados pasados. Dios ha mostrado su justicia en tiempo presente, para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, el mensaje central de todo esto es que, a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay un camino hacia la justificación y la salvación abierta a todos los que creen en Jesús. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, verso 19, 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesús. En esta parábola, Jesús describe un hombre rico que vivía en lujo, en contraste con Lázaro. Un pobre hombre cubierto de llagas que se encontraba a la puerta del rico, deseando solo las migajas que caigan de su mesa. Después de la muerte de ambos, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando la comodidad y la paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontró en tormentos en el Hades. En su sufrimiento, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero se le informa que hay un gran abismo que separa dos lugares, lo que hace imposible tal ayuda. El rico entonces pide que se envíe a Lázaro a su casa para advertir a sus cinco hermanos, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte no hay más oportunidad de cambiar el destino. Es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y sobre la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. Tu existencia en la tierra no es un accidente, producto solamente de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda que va más allá de las explicaciones materiales. ¡Hasta pronto!